¿Cómo están campeones? Sean bienvenidos a un nuevo video de noticias. Empezamos hablando acerca del amistoso que tuvo Ecuador contra Aucas. Este jueves la selección disputó un encuentro amistoso como preparación para el duelo contra Bolivia, contra lo que se viene. Se realizaron dos tiempos de 30 minutos con diferentes alineaciones y con un marcador de 1-1 terminó. Las anotaciones llegaron a través de Michael Estrada para Ecuador y Latuca Ordóñez por el cuadro oriental. La dirigencia del Santos Laguna tomó decisión sobre Ayrton Preciado. El ecuatoriano podrá volver al primer equipo que comanda Guillermo Almada luego de disputar dos encuentros más con la sub-20. Recordar que Preciado se encuentra en esa categoría para retomar su mejor versión luego de sufrir algunas lesiones. Con la sub-20 del cuadro mexicano registra tres partidos en total, los tres empezando como titular y además marcó dos goles. Leonardo Ramos, ex técnico de Barcelona, descendió con club histórico. Danubio estaba solamente un minuto de sobrevivir una semana más en su pelea por evitar el descenso, pero la tercera fue la vencida para el equipo de Leonardo Ramos. Esta fue la tercera ocasión que Danubio perdió la categoría. Su última participación en esa categoría fue en 1969 y la primera ocasión fue 10 años antes. En ambas instancias, el equipo pudo regresar a la primera división el año siguiente. Anderson Julio puso asistencia en Amistoso del Real Salt Lake. Luego de ser presentado como nuevo refuerzo, el volante Julio ya sumó sus primeros entrenamientos en su equipo. En los últimos días se vienen realizando amistosos entre equipos de la MLS y el ecuatoriano ya destacó con una asistencia. Recordar que la MLS ya tiene fecha de inicio para el próximo 16 de abril, donde habrán muchos ecuatorianos. El presidente de Sao Paulo se refirió al futuro de Joao Rojas. La cuenta de Twitter Futbol Mexicano informó que el ecuatoriano habría pedido un contrato con el Cruz Azul para poder retirarse en dicho cuadro. Ante esto, el presidente de Sao Paulo desmintió una posible salida y además ratificó que el ecuatoriano tiene contrato hasta finales de mayo, esperando que muestre su mejor versión. Equipo de Liga Pro quiso fichar a Gonzalo Plata. Santiago Morales, gerente de Independiente del Valle, reveló algunos detalles sobre el futbolista Plata. Ante la falta de minutos en el primer equipo de Sporting y su participación con el equipo B, Morales aseguró, hablamos siempre con los jugadores que están fuera, le dijimos que estábamos preocupados por su situación y hasta quisimos que regrese a Ecuador a préstamo para que vuelva a su mejor nivel. Por otro lado, la respuesta del futbolista tricolor fue contundente, nos dijo que se sentía bien y quería seguir allá. Además, su participación en el equipo B sería breve. Robert Arboleta, sorprendió al nuevo refuerzo de Sao Paulo esta semana, en un noble acto de libre y espontánea decisión. El ecuatoriano buscó a Miranda y le presentó algo histórico y simbólico. Le entregó la camiseta número 5, la misma con la que brilló el defensor ahora de 36 años, y fue tres veces campeón de Brasil en el club tricolor entre 2006 y 2008. Miranda se presentó el día 17 de marzo y vestía la camiseta número 22, que eligió después de ver que su 5 ya estaba ocupada. Tenía dueño, ni siquiera lo cuestionó, tomó otro número y listo. Arboleta, sin embargo, ha cambiado las cosas ahora y ha demostrado no solo conocer la historia reciente del equipo, sino cuánto tiene que ver el nuevo refuerzo con ella. El defensa buscó a su colega, dijo que es su fan, que lo admira y que le gustaría que vuelva a usar el 5, y luego formalizó la solicitud de canje de dorsales. Carlos Garcés habló tras la polémica en Casablanca, previo al gol de Barcelona, y esto fue lo que mencionó. Bueno, yo pienso primero que la jugada repercute muchísimo porque terminó siendo gol. Soy consciente, siempre reviso mis partidos, mis movimientos después, y la verdad sí, hay un empujón mío sobre Franklin, pero es algo que no lo hago con la intención. Obvio que siempre cuando hay tiros de esquina, tiros libres, pues uno siempre trata de llegar mejor ubicado al encuentro con la pelota. Lamentablemente, pues para ellos me tocó disputar una pelota con Franklin, que le terminé poniendo la mano en la espalda y terminó siendo gol para nosotros. Pero si ustedes, ustedes como periodistas, la verdad hay 3-4 laterales en el primer tiempo que Franklin me pone la mano en la espalda, se me trepa y el árbitro nunca apuntó falta, y no repercutió tanto porque la final no termina siendo gol, pero es la misma jugada. Quisiera que la vean en algún rato, la verdad que yo la analicé y es lo mismo, pero bueno, te digo, repercutió mucho por eso porque terminó siendo gol. Es algo que dentro del área uno siempre llega a la pelota de la mejor manera, lamentablemente pienso yo que sí hubo un contacto hacia Franklin, pero creo que había mucha gente también para que Luis lo pueda observar. Antes hubo un agarrón hacia mí también que no se quitó como penal, pero bueno, ya está, es algo que queda ahí. Creo que los árbitros son humanos también, tienen que decidir en partidas de segundo, fue una jugada fortuita y bueno, pienso que ya quedó ahí, pero como lo digo, repercutió porque terminó siendo gol a favor de nosotros. Bueno gente, no podía faltar los saludos de los que comentaron, las personas que comentaron en el último video, en el video de ayer, tuvo buena repercusión, así que comenzamos. Eduardo Espinel, saluda desde Santiago, Domingo de los Sáchilas, un gran saludo hasta allá. Esporte, como siempre, gracias por comentar. William FF, Alexis Chumo, John Michael 9, El Dabucho 25, un gran saludo, Steven Gando, Yandri González, Franklin Bucay, Kevin Tintuana, Eko Ismael Espiosa, gran video nos menciona, gracias, Romero M, Jonathan Kuwabu, JB Black, Kevin Castro nos menciona, El problema de Plata es que es ecuatoriano, si fuera argentino o brasileño, fuera titular. Claro, fuera como Vinicius Junior, más o menos, que tiene un desempeño regular, pero sigue estando en el primer equipo del Real Madrid, así es. Rommel Rodríguez, Eduard Espinel, Jeremy Rojas, un gran saludo. César Flores, Isael 97, Paul Pecu, un gran saludo, crack. Ismael Soto, RR1000, Jan Anchundia, Jeremy BCC, Juan Alvarado, Richard David Castro Pérez, un gran saludo. Eduard Espinel, Dinon, Alcides López, Medina. Un gran saludo y nada, esto ha sido todo. Espero que comentes en este video, recuerda suscribirte y activar la campanita. Y si deseas apoyarme de otra manera, puedes unirte al canal. Gracias por todo. Esto ha sido todo en cuanto a las noticias del día de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Y si deseas contenido exclusivo y estar más al tanto y más cerca de Galería del Gol, puedes unirte para obtener la membresía. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades. Noticias que no se cuentan aquí porque son de último minuto, así que anda y sígueme. Esto ha sido todo, yo me despido, nos vemos, hasta la próxima, bye.